El Ayuntamiento de Elche ha inaugurado el primer banco fabricado a partir de material reciclado procedente de más de 300 pares de zapatos. Una iniciativa enmarcada dentro de la primera semana del calzado ilicitano que busca promocionar soluciones sostenibles y fomentar la economía circular a través de la valorización de residuos del calzado para la creación de pavimentos inmobiliario urbano. A esta presentación han acudido el alcalde de Elche, Pablo Ruz, la consellera de Industria e Innovación, Nuria Montes, y el concejal ilicitano de Promoción Económica, Samuel Ruiz. Durante su intervención, el primer edil ha señalado la importancia de aprovechar los derechos del calzado como material sostenible, una senda que se ha de seguir de cara al futuro. Veo que esto demuestra que hay futuro para el clave y para los residuos que genera el calzado. Hay futuros y hay compromiso. Y esta iniciativa del IBACE, y esta iniciativa de la Consejería, y esta iniciativa sobre todo de los empresarios, que tienen dos paredes de zapatos, que tienen futuro como mobiliario urbano y como un espacio turístico, creo que es el camino, ¿verdad?, para seguir generando a los propios empresarios nuevos modelos, nuevos lugares, nuevos cauches. En la misma línea se ha manifestado la consellera de Industria, Nuria Montes, ha puesto de relieve la necesidad de dar una segunda vida a los residuos del calzado, de forma que supongan un beneficio para los vecinos. La separación de los residuos, la economía, lo que está en un momento, y a la crisis gracias, y bastante, y a los vecinos, no hay pensado que los residuos del calzado se van a evitar. Y la propuesta de el calzado, y no sé si, 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 en la generada, y con la crisis. El concejal de promoción económica Samuel Ruiz ha destacado la colaboración positiva con la industria del calzado, en tanto que esta alianza va a permitir desarrollar otros proyectos similares en beneficio de los vecinos de Elche. Este banco realizado con materiales 100% reciclados procedentes del calzado ha sido posible gracias a la colaboración entre el Consistorio Ilicitano, el IVA CEMASÍ, INESCOP y SINTELAST. Todos aquellos interesados en conocer de cerca este nuevo mobiliario sepan que el banco se puede visitar en la zona de Traspalacio.